Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de net.cero.com Les habla Karim Y este video va a ser un poco diferente a los demás Ya que hoy os voy a hablar de ganar dinero Así es, os trae una fantástica aplicación para ganar dinero a través de vuestro Android o vuestro iPhone Bueno, cuando digo ganar dinero no me refiero a hacerse millonario Pero si pueden ganar un poco a través de vuestros smartphones sin mucho esfuerzo Y bueno amigos, la aplicación que os traigo hoy es App Karma Es una aplicación bastante famosa y ya muchas personas ya conocen esta aplicación Yo también la conocí hace un tiempo pero no me fiaba porque hay tantas aplicaciones para ganar dinero a través de Android o iPhone Y no todas funcionan, no todas son de fiar Pero esta aplicación resulta que es de fiar, es segura y muy seria Así que nada, yo no suelo hacer videos de este tipo en este canal Pero he decidido compartir esta aplicación con todos ustedes Porque es seria, solamente porque es una aplicación seria Porque es una aplicación que de verdad permite ganar dinero No mucho dinero, por supuesto Cuando hablamos de ganar dinero a través de aplicaciones para Android o iPhone No se trata de hacerse rico ni nada Pero si se puede aprovechar ese tiempo libre que tenemos Y lo podemos hacer jugando en esta aplicación Y descargando aplicaciones a través de esta aplicación Ya que esta aplicación consiste en descargar apps Utilizarlas, descargar juegos Y vamos sumando puntos Esta aplicación nos ofrece puntos por cada aplicación que descargamos Por cada juego que descargamos Por cada aplicación que utilizamos después de descargarla También nos ofrece puntos para ver videos Todo eso os lo voy a enseñar a continuación Así que empezamos La aplicación la pueden descargar desde esta página apk.io Desde todas formas os voy a dejar el link bajo el video Para que puedan descargarla En iOS y Android Para los dos sistemas operativos Para Android la pueden buscar en la tienda de Google Play Store Y ahí podrán escribir apkarma Y descargar la aplicación Una vez descargada Como pueden ver aquí ya la tengo descargada e instalada Vamos a abrirla Y como pueden ver aquí Tengo la típica interfaz de la aplicación Aquí podemos proceder a descargar apps Como pueden ver son las aplicaciones que nos ofrece Para descargar y utilizar Pero hay muchas cosas que hablar sobre este tema Porque también tenemos Como pueden ver voy más abajo Y tengo videos Aquí nos ofrece videos Vamos a Voy a abrir algún video Bueno ahora no tengo ningún video Porque los he visto todo Recuerden que la aplicación solo ofrece 20 O unos 20 videos al día Solo podrán ver unos 20 videos al día Y cada video ofrece una cantidad de puntos Después de ver el video lo cerramos Y volvemos a nuestra A nuestra aplicación Como pueden ver aquí tenemos las aplicaciones Algunas como pueden ver Te piden instalar y activar un periodo de prueba Esto se hace mediante una tarjeta de crédito No les van a cobrar nada O sea no les van a cobrar nada Pero os van a pedir asociar una tarjeta de crédito Por si después del periodo de prueba Quieren comprar la aplicación Yo no os pido que lo hagáis Pero si quieren hacerlo no pasa nada Tampoco pasa nada Pero hay aplicaciones que nos piden Pues activar el periodo de prueba Que la podemos encontrar aquí Por ejemplo Este juego por ejemplo Nos ofrece solamente 15 puntos Y es Claro Las que ofrecen más puntos Son las que te piden Asociar una tarjeta Y activar el periodo de prueba Vamos a por ejemplo abrir Este A instalar Como ven Le damos clic Y nos va a llevar a Google Play Todas las aplicaciones que están aquí Son aplicaciones de fiar O sea que todas son verificadas Este juego por ejemplo Como pueden ver Nos lleva a Google Play Para instalarlo Y no amigos Ahora No me he asomado puntos Porque este juego Lo había utilizado yo antes Lo había descargado y todo Y nada Ahora os voy a enseñar Una cosa muy importante Los budgets Aquí ustedes cuando 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 ingresan Van a tener que Entrar un referido Van a tener que ingresar Un referido Que es un referido Es un código De De alguna persona Que os ha invitado Depende de la persona Que os ha invitado Os van a sumar puntos Os van a dar Una cantidad de puntos Podéis utilizar cualquier referido Pero yo os invito Que pongáis Me referido Que es KarimNPC Como lo pueden ver aquí KarimNPC ¿Por qué os invito A utilizar Me referido? Pues Simplemente Porque Yo soy Un usuario VIP En esta aplicación Y eso os va a permitir A vosotros Mantener 400 puntos Solamente con Utilizar Me referido Solamente Tienes que poner Me referido KarimNPC Y podéis Al instante Quedaros con 400 puntos Luego Tienes como ven Aquí La bienvenida A la hora De acceder A la aplicación Os dan 300 puntos Después 50 Por registrarse Después tendrán Que verificar La cuenta Con un número de teléfono Os dan Otros 50 puntos Luego Cada budget Que vais Completando Aquí Os van a sumar Puntos Y niveles Porque esto va por niveles Cuanto mayor sea tu nivel Más ingresos tendrás Y más puntos Vas a sumar Ustedes dirán Esto no da dinero Solo ofrece puntos Pues si Estos puntos Luego Vamos a volver atrás Y os voy a enseñar Estos puntos Luego Se van a Convertirse Aquí Como ven Estos puntos Lo podemos cambiar A un saldo De Paypal Como ven A tarjetas De Amazon Para comprar Aplicaciones En Google Play En iTunes Y en muchas más Plataformas In stream Como ven Pero lo más importante Es el dinero Que es a través De Paypal Ustedes podrán Cambiar estos puntos Por dinero Y sacarlo a través De Paypal Y bueno amigos Esto no es todo Porque hay muchas Formas de ganar dinero Con esta aplicación Lo que os he enseñado Es lo primero Que deben hacer Para sumar puntos A través de la descarga De aplicaciones Y ver videos Como ven Ven aquí Yo ahora Como ven Dice que puede Completar un máximo De 20 videos Periodo de 24 horas O sea que Los videos Solo te ofrece 20 videos En un periodo De 24 horas Yo los había visto Antes Y ahora No tengo ningún Video disponible Luego Las aplicaciones Igual Cada vez van apareciendo Nuevas aplicaciones Ustedes van Instalando Utilizando la aplicación Luego Cuando suma Los puntos Pueden Desinstalarla Pero No os lo recomiendo O sea No os recomiendo Desinstalarla Al instante Porque Es mejor Dejarla Un periodo Luego Desinstalarla Para instalar Otras aplicaciones Y vuelvo Al tema De referido Os invito A utilizar El referido Karim NPC Porque Os va a sumar 400 puntos Ustedes se lo hacen Con otro Referido Os va a sumar Puntos Igual Pero no 400 Sino Creo Que son 300 Puntos No estoy muy seguro Pero creo Que son 300 Puntos A través De cualquier Otro Referido En caso De que Utilizáis Este Referido Karim NPC Vais A recibir 400 Puntos Solamente Por utilizar Este código De referido No olviden Que el link Os lo voy a dejar Bajo el video Pero igual De igual Forma Pueden Descargar La aplicación En Google Play Como ven Aquí Vamos a buscarla En Google Play App Karma Solo tienen que poner App Karma Y esta es la primera Que aparece Descargarla O simplemente Utilizar El link Que os voy a dejar Bajo el video Que os voy a llevar Aquí Y ustedes Le dan clic En Android O si tienen un iPhone Le dan clic Aquí en Jaws Y descargar La aplicación Y nada amigos Antes de despedirme Os quería decir Que con esta aplicación Pueden llegar A ganar Mucho dinero Pero con algunos trucos Que os puedo enseñar Después en el siguiente video Si ustedes quieren Si les interesa la idea Háganmelo saber En los comentarios Déjame vuestros comentarios Y vuestros likes Bueno Mucho dinero Entre comillas Nos va a hacer Millonarios Pero si podrán ganar Un buen sueldo Con esta aplicación Se utilizan Una técnica Que os voy a enseñar En el próximo video Si ustedes quieren Si les interesa el tema Déjame vuestros comentarios Vuestros likes Y sobre todo Compartir este video Que esto me va a ayudar Muchísimo Y nada amigos Espero veros En el próximo video Espero vuestros comentarios Y likes Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!